Hacen su primera muestra en el Centro Catalá, Entre Ríos 761, dos alumnos míos, Miguel Otero Bordel y Verónica Siriasi. Siriasi es egresada de la Escuela de Artes Visuales de Rosario. Bordel estuvo trabajando mucho tiempo como autodidacta y hace cinco años trabajan conmigo en mi taller. Fuimos al Centro Catalá la noche que estaban inaugurando, charlamos con ellos. Esta es la nota. Bueno, mis pinturas están inspiradas en las telas, en un desfile de modas, y en donde generalmente son géneros, en donde imagino planos y líneas, puntos, ritmos, y empiezo un poco a jugar con esto y mucho color. Bueno. ¿Técnicamente? Técnicamente es mixta. Utilizo óleo, ceras y acrílico. En realidad, pongo todo lo que no hay que poner, lo pongo ahí y me gusta cómo funciona. Y logro unas texturas que me remiten a las texturas de estas telas, de las cuales imagino. Tanto es así que el nombre de tu muestra es El Ropero. Miguel, en su caso, las texturas de Verónica son texturas no matéricas. En el suyo sí son matéricas. Cuéntenos qué trae y cómo lo hace. Bueno, yo me he inspirado en monumentos, dragones, pagodas. Mi técnica es mixta. Empleo óleo, acrílicos, pincel seco, húmedo. Por ahí tengo trabajos con gubia, pirograbados, esgrafiados. En fin, voy aplicando cada una de ellas según me parece, ¿no es cierto?, a lo que yo puedo llegar a hacer ver en la obra. ¿Hay también madera, hay unas maderitas aplicadas? Hay madera aplicada para darle una sensación de tridimensión a la obra. ¿Y cómo se siente esta noche, cómo se sienten los dos? ¿Cómo se siente usted, Miguel? Nervioso, por supuesto. Con, por otro lado, muy contento porque al fin he podido hacer una muestra y al lado de una artista como Verónica Siriasi, aparte de muy buena artista, es una muy buena compañera. Así que me siento halagado porque ella me acompaña y contentísimo. En su caso es una vocación postergada que finalmente está dándole rienda suelta, estudiando en mi taller y además debutando con esta muestra. En tu caso no es una vocación postergada porque vos sos profesora de artes visuales, te recibiste y también llegaste al taller con deseo de seguir creciendo. En este caso no es una vocación postergada. Los dos están dando rienda suelta con todo a esto. ¿Cómo te sentís vos? Bueno, yo me siento halagada y con estas palabras que me dice mi compañero, muy bien me siento. En esto siento también una especie de adrenalina. Me gusta exponer esto, con esta exposición estoy contenta, llegué a una abstracción que era mi objetivo. Y bueno, me siento feliz con esto que estoy pasando, estos momentos. Y bueno, y esto de seguir estudiando yo creo que lo voy a hacer hasta que me muera. Definición para el arte. Y el arte es toda manifestación que tiene el humano y bueno, y esta es mi granito de arena. Es la expresión, la expresión del alma. Poder hacer ver a otro público, a otras personas, lo que uno tiene dentro o lo que quiere hacer ver. Y el arte es todo, con esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!